... Se está sufriendo de una forma más silenciosa, porque tienen que estar aguantando más. Este 8 de marzo, como decía la compañera, hay convocada una huelga general en Andalucía. Hay una huelga laboral, una huelga de 24 horas y una huelga que esperamos que sea secundada para que por fin podamos conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. Solamente decir que esperemos que por fin consigamos la igualdad, que es lo único que queremos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta ocasión estamos en Motril, en un sindicato muy peculiar y con un grupo de mujeres. En este caso vamos a hablar del 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Diego, cuéntanos un poquito también, como hombre, cómo estás viviendo esta situación. Bueno, esto es una cosa un poco extraña, porque normalmente siempre que hacemos programas que tratan sobre temas eminentemente feministas siempre, bueno, parece como que el hombre se va a quedar fuera. Pero si realmente creemos en el feminismo, el hombre tiene también su parcela, aunque sea muchas veces de pasar a un segundo plano, pero bueno, tiene su parcela. Y si queremos reflejar esto, por eso hemos decidido que yo podía estar, aunque sea en un segundo plano y por supuesto, como siempre, las invitadas van a ser las que tengan la voz cantante. Así que creo que no vamos a tardar mucho y vamos a empezar, nos vamos a sentar para empezar este programa que yo creo que va a ser un programa sobre el 8M que os va a gustar. Así que, como siempre, esperemos que lo disfrutéis y que, bueno, os sintáis cada día más feministas, porque así es como nos sentimos en Onda Barri. Bueno, pues continuamos aquí en Motril y en esta ocasión estamos con Ángela, compañera del sindicato, lleva bastantes años en la lucha feminista y si nos gustaría conocer un poco, desde el tiempo que lleva luchando, si ha notado algún avance o hay algo de lo que te sientas realmente orgullosa. Y bueno, sí han cambiado las cosas. Han cambiado algo que llama muchísimo la atención y es que, por ejemplo, la última huelga general es la huelga de hace tres años, creo que fue masiva, fue contundente, las movilizaciones del 25 de noviembre, la lucha de las mujeres cada vez más puesta en primer plano. Yo me acuerdo los primeros años que estábamos por aquí, por la costa, y decíamos vamos a celebrar el 8 de marzo y nos encontrábamos, me acuerdo un día de lluvia, que llovía a cántaros, pero nosotras allí nos fuimos a la plaza a concentrarnos y estábamos cuatro, cinco, en fin, más de diez personas nos estábamos y ya como llovía a cántaros dijimos, mira, esto nos fuimos para nuestra casa. He puesto ese ejemplo para que se vea, pues bueno, ese cambio tan grande que se ha ido, que se ha dado en la sociedad y en la mentalidad y en la conciencia de las mujeres, de esa conciencia de deseo de lucha, de no conformarse, de reivindicar los derechos que antes hemos citado en la rueda de prensa, esas reivindicaciones y, bueno, es la larga historia de las mujeres las que nos precedieron, nuestras abuelas, nuestras madres, que también estuvieron ahí, ¿no?, esas mujeres que fueron represaliadas después de la guerra civil, durante la guerra civil, esas mujeres de principios de siglo que llevaron a cabo unas luchas increíbles, porque pedían, pues, el pan, vamos, rebajar la jornada de 16 horas a 10 horas, por ejemplo, ¿no?, y, bueno, o pedir, por ejemplo, que los niños no trabajasen hasta una cierta edad, cosas tan básicas que hoy nos parecen evidentes y que esa lucha se ha llevado a cabo a lo largo de la historia de las mujeres. Un montón de mujeres y hombres jóvenes, eso se ha visto en las manis, de los últimos años, ha sido una eclosión del feminismo entre la gente joven y hay de todo. Pero yo creo que este mundo neoliberal, donde nosotros desgraciadamente nos movemos, no nos deja margen. Ahora mismo las circunstancias de vida de la gente joven son muy distintas. Las muchachas jóvenes están sufriendo una violencia sexual muy grande, invisible, porque empiezan a salir con 13, 12 años y no están ni siquiera en las estadísticas como personas violentadas. Los chicos, el ejemplo de la manada fue un ejemplo que todos vimos y cuando se les toma el pulso a los hombres jóvenes, en eso estoy también de acuerdo con Isabelita, los hombres se han quedado estancados, pero esto no tiene solución si ellos no cogen el relevo. Así que yo soy un poco pesimista. Estamos en un mundo muy difícil. Sí, yo en mi casa, es verdad que siempre me han dado la misma educación y en igualdad de condiciones, tanto a mi hermano como a mí. Yo me he jubilado con mucha pena, ¿vale? Porque yo he visto un retroceso grandísimo. Cuando yo empecé durante muchos años, había un montón de gente, de mujeres y de hombres, metidos en seminarios de educación afectiva o sexual. Ahora ya nunca se habla de eso. Ahora nunca se habla con miedo. Quiero decir que… Y luego, pues, es verdad que los valores de la ultraderecha están calando de una manera que hay que preocuparse, ¿eh? Hay que preocuparse. Yo reconozco que soy un poco pesimista, aunque no hay que rendirse, no hay que rendirse. Pero yo he visto que el trayecto no ha sido del todo bueno. No ha sido lo que yo esperaba, ¿eh? Yo empecé la lucha feminista en los años 80 y entonces, pues, claro, empecé con las reivindicaciones por el aborto libre. Y me acuerdo que hicimos aquí un colectivo de mujeres libertarias que se llamaba Emma Goldman, que éramos todas muy jóvenes y nos dedicábamos a hacer charlas de planificación familiar y de usos de anticonceptivos por las asociaciones de vecinos y ahí entre los colectivos gitanos. Era un feminismo, pues, muy primitivo, era muy básico, pero muy cercano. Yo como maestra, durante todos mis años de docencia, me he dado cuenta de esa enorme influencia que tiene la educación, los valores que tú les transmites día a día con los hechos, claro. No solamente que les larguen un rollo a los niños, que también hay que explicarles la realidad de las cosas, la realidad de la historia. Yo pienso que lo que hacemos, o sea, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos construye nuestra realidad, la realidad de cada uno. Los niños tan chiquitos, tú imagínate que entran en las cunas con seis meses y están hasta los tres años. O sea, todo, todo, todo lo que pasa allí es importante para su crecimiento personal, todo. Si lo hace de una manera que educa en valores de igualdad, de que todos somos iguales, de que todos tenemos los mismos derechos, de que tenemos que respetarlos, pues, esas personas serán, pues, buena gente. Y si los educamos y empezamos ya a decirles, no, no, las niñas con las muñecas, porque las niñas, pues, van a quedar en la casa, tienen que ser muy amables, muy buenas, tienen que cuidar a los chicos. Pues, empezamos con eso, evidentemente, estamos transmitiendo un mensaje de diferencia y ya estamos repartiendo los roles. O sea, ya estamos estableciendo roles concretos, ¿no? Nos tenemos que cuidar todos y todas. A los niños hay que transmitirles ese mensaje, nos tenemos que cuidar todos y todas. Es verdad que desde algunos ámbitos, pues, sí se intenta cambiar eso y hay educadoras y profesionales que, desde luego, lo tienen muy claro y que no van a entrar ese trapo y que intentan cambiar las cosas, pero hay otras que siguen utilizando esas cuestiones. Bueno, la educación es básica para conformar también la ideología. Aquí no hay nada neutro. La educación transmite valores, transmite ideologías y transmite cuáles son las cosas a las que le damos importancia. Y es una cosa, digo, que me he dado cuenta porque las madres, también algún padre, pero las madres me lo han hecho saber y la verdad es que te lo agradecen. Y también por parte de los niños, de alumnos que me he encontrado después, me han escrito en Facebook, maestra, gracias, no sé qué. En fin, como que eso que tú día a día le vas transmitiendo, eso ahí queda. Y esa educación primaria y también en la secundaria, pero en la primaria es fundamental porque es una manera de concebir el mundo y de ver qué cosas son importantes, que es la solidaridad, el respeto, el ayudarse, el no creerse mejor que los demás. De alguna manera, entre todos, tanto desde el ámbito familiar como desde el ámbito educativo, o sea, porque hay desde la escuela también, bajo mi punto de vista personal, creo que no se educa en valores de igualdad. Por ejemplo, en el tema de los juegos no se educa en valores de igualdad. Te voy a hacer una pregunta porque estás hablando de la juventud, de gente joven. ¿Cómo crees tú que afecta? No sé si tú has escuchado hablar alguna vez de una cosa que se llama reggaetón. Sí, claro. Vale, yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de reggaetón, no iba con trampa. Y claro, yo cuando voy en el coche alguna vez escucho esas melodías, canciones, esa cosa que suena ahí que se dice que es reggaetón, se nota que no me gusta. Y cuando yo lo escucho y escucho las letras, yo hay veces que las he tenido que quitar porque me hacen daño. Me hacen daño, o sea, porque veo tal utilización sexista, tal utilización de la mujer que es terrible. Y lo que yo me planteo es si eso es la moda, escuchar el reggaetón, por más que lo cante un hombre o lo cante una mujer, lo importante es el mensaje. Y el mensaje a mí me parece atronador, o sea, me parece un mensaje que a mí me asusta. ¿Tú cómo consideras, porque claro, eso es educación para los jóvenes, cómo consideras que este tipo de cuestiones afecta a los más jóvenes, o a los no tan jóvenes, cuando tenemos que la música de moda en España se llama reggaetón. Y encima tenemos que empiezan a aparecer partidos con nombres de diccionarios y estas cosas por aquí diciendo como que más o menos que tienen razón en lo que se está contando ahí en esas canciones. Sí, hombre, sí, es evidente que esas letras de esas canciones son tremendamente machistas y que es verdad que ahí se transmite un sexismo y se transmite una idea de uso de las mujeres y mucho uso también del cuerpo y, bueno, y como también en un montón de las tecnologías también están transmitiendo un machismo muy fuerte, eso es verdad, y las teleseries y, en fin, y las redes sociales. Sí, realmente entre los jóvenes pensamos que estamos en la igualdad y que estamos en un avance muy grande que he dicho antes y realmente la cultura está de una forma muy sutil, otra vez volviendo para atrás. Pero también te digo una cosa, están saliendo a la contestación mucha gente que hace un reggaetón alternativo y que, bueno, que también están utilizando las armas del opresor para cambiar las cosas. ¿Hasta qué punto crees que las redes sociales, por ejemplo, lo que comentaba de la educación sexual y que los niños con muy temprana edad como que confunden un poco el sexo y lo llevan a extremos violentos porque realmente no tienen una educación como deberían de haber tenido? Claro. Los niños y las niñas, pero especialmente los varones, se educan en el sexo a través de la pornografía, que es una de las industrias más bollantes que hay ahora mismo en el mundo. Eso, por supuesto, está al acceso de todos porque todo el mundo tiene Internet, pero no hay una contrapartida a nivel de educación. O sea, el campo de batalla está clarísimo que está en la educación y eso la gente de la derecha lo saben perfectamente. Por eso es, por lo que están privatizando centros, por eso lo del PIN parental, porque ellos saben que ahí es donde está. El caballo de trulla está ahí. ¿Hay que estar pendiente de esas cosas y de esos mensajes, sobre todo con los más pequeñitos en las edades más tiernas y donde se empiezan a formar, bueno, el carácter y lo que vendrá a futuro? Sí, claro que sí. Sí, hay que estar… Es que es por ahí por donde se empieza. Bueno, no solamente el tema de los colores a la hora de vestirse y el tema de los juguetes en función del sexo. Sí, son las canciones, son… Y claro, se les ríen las gracias, se les ponen los vídeos desde chiquitillos. Los niños están enganchados ya al reggaetón, es verdad, pero sí creo que se debe tomar conciencia de qué tipo de herramientas se deja a los niños tan pequeños, ¿no?, que están yendo en contra de un desarrollo cognitivo igualitario. Una de las cosas que me preocupan mucho ahora hay en los centros muchos programas, ¿no?, por ejemplo, hay una coordinadora de igualdad en el colegio, ¿no?, hay uno… Pero yo lo que noto es que esos programas, bueno, igual que muchísimas actividades que se organizan en los centros, que es como todo de cara a la galería, ¿no? Hacemos muchos, a lo mejor, carteles, los colgamos en los… Y yo me pregunto cuánto de todo esto, cuántas actividades se organizan que realmente calen, ¿no?, en el alumnado. ¿Detectas algún tipo de micromachismo, de algún tipo de actitud patriarcal? De micro y de macro, yo lo detecto, por ejemplo, el fútbol. El espacio del recreo, de los recreos, está básicamente dedicado al fútbol. Es lo que más espacio necesita. Y ese espacio lo ocupan básicamente los niños. Es raro, hay alguna niña, no ciertamente, valiente, que se une, por ejemplo, eso. El fútbol lo ocupa todo. Dentro de todo esto que se está reivindicando, hay una parte laboral, del mundo laboral, y esa parte en la que parece que se discrimina, o sea, hay muchas mujeres o muchos colectivos, sobre todo feminizados, que están discriminados realmente con respecto al hombre. Y un caso muy paradigmático, ya lo hemos denunciado en varias ocasiones, es el caso de lo que está pasando con los servicios de limpieza de los hospitales. Y esto pasa con un colectivo eminentemente feminizado. ¿Es cierto esto? ¿Y cómo os sentís con respecto a esa discriminación? ¿Qué se hace? Pues nos sentimos mal, porque en realidad, desde que empezó el tema COVID, los primeros que estuvimos, junto con los médicos, todos los sanitarios, fue la limpieza. Además, nos metimos sin tener información, no tenemos conocimiento, no tenemos estudios, y entramos como los primeros, porque como ya bien han dicho otros compañeros míos del sindicato, que han peleado, porque si no limpiamos, ni se ingresan pacientes, ni se opera gente, ni se pare niños, ni entra nadie a las salas de urgencias, ni nada de nada. Y hemos estado como los primeros, dentro, en primera línea. Por lo tanto, no entiendo cómo a nosotros se nos discrimina, por ser de la limpieza, de que si nos enfermamos, que ha habido casos que se han contagiado, si se nos quedan secuelas, no nos lo reconocen, como enfermedad laboral. Mi secuela, si yo me enfermo, entiendo que es igual que la de un auxiliar, una enfermera, un celador, es igual, la enfermedad es igual para todos. Pienso yo. Sí, yo creo que cualquiera de vosotras que nos estéis viendo estaréis haciendo así con la cabeza, como diciendo, es cierto, y es cierto. ¿Y no es curioso que eso se le haga a los colectivos más feminizados? Yo aquí, es que en mi sector, es verdad que la mayoría somos mujeres, pero yo entiendo, aparte de eso, nos afecta más a las mujeres, pero más creo una guerra de clases, porque si somos empresas públicas, somos limpiadoras, no pertenecemos a lo que es el Gobierno, a la empresa del Gobierno, yo creo eso, a mi poco conocimiento. Y curiosamente, en esa guerra de clases, se somete al colectivo feminizado a que esté en la clase de abajo. Exactamente, así es. Y eso al final redunda en muchísimas cosas. En todo, en todo, porque si nosotros cogemos el COVID, como hay compañeras que lo han cogido, y nos quedan secuelas, pues entonces no nos lo reconocen como a cualquier trabajador sanitario. Ahora, ¿qué porcentaje de mujeres sois las que ocupáis los puestos de servicio de ayuda a domicilio respecto al hombre? Bueno, pues yo creo que el 90%, porque claro, en la empresa para la cual yo trabajo, somos alrededor de unos 140 mujeres, y no sé exactamente los compañeros que tengo, pero que vamos que entre 20 o 30 compañeros. Y en tu ámbito laboral, ¿cuántos trabajadores hombres, cuántas trabajadoras mujeres hay? Pues mira, yo llevo ahí 16 años trabajando, y en estos 16 años nunca había habido ningún hombre, pero hace un par de años ha entrado un compañero hombre a trabajar. En la cocina, por ejemplo, si va pasando gente y si hay compañeras y hay algunos compañeros, pero a nivel general, o sea, incluso las técnicas, hay que son técnicos en educación infantil, son todas mujeres, todas, no hay ningún técnico en educación infantil. Casi siempre los directores son hombres, los directores de los colegios, aunque ganen igual maestro y maestra, pero claro, siempre los cargos directivos los ocupan hombres, con lo cual tienen complementos que ganan más, para empezar. Luego, ellos imponen su visión, ¿no? El equipo directivo para mí es como el alma del colegio, entonces, casi todos los centros tienen un alma masculina. Evidentemente, muchos trabajos tenemos mismos sueldos, pero al final, el trabajo de cuidado lo va a ejercer con un mayor porcentaje la mujer. Este trabajo de cuidado es una de las cosas que estamos reivindicando este 8 de marzo y que sea un trabajo con salario o con cotización para que el día de mañana se equiparen los sueldos. Y a la hora de hacerse reducciones de jornada, ¿son las compañeras las que hacen reducciones de jornada para cuidar de los menores o son ellos las que hacen las reducciones de jornada? Somos las mujeres. Las que hacemos las reducciones de jornada para cuidar a los niños, para cuidar a los padres, para cuidar a los suegros. Cuando los niños se ponen enfermos, pues le duele algo y dice, ah, por favor, llama por teléfono. Siempre hay que llamar a las madres porque los padres no están disponibles. Últimamente, algún padre sí que primero llamar al padre, pero eso es lo más rarísimo. Sí, pues yo pedí jornada reducida para cuidar a mis hijos, para cuidar a mi suegro, a mi padre, a mi madre el día de mañana. que yo tenga que jubilarme, esa jubilación va a ser menor, pues efectivamente hay una brecha salarial. Como todos sabemos, durante 12 años la ley respalda al hombre o a la mujer que quiera hacerse una reducción de jornada por guarda y custodia de los menores. Pero eso se ve repercutido en tu pensión para el día de mañana. De manera que aunque tú ahora mismo estás cobrando lo mismo que tu compañero, cuando tú vayas a cobrar una pensión va a ser perjudicada en el mismo porcentaje que los años de reducción que has tenido. ¿Hacia qué igualdad piensas tú que nos debemos de dirigir cuando hablamos en términos de igualdad, en términos de feminismo, en términos de hombres y mujeres? Claro que sí. Hombre, pues no... Es que la igualdad tal y como es ahora mismo como están los hombres, por ejemplo, pues es algo a lo que no debemos aspirar porque los hombres están oprimidos. Los hombres están bajo un sistema capitalista donde nos machaca igual que a las mujeres. Entonces, no es la igualdad tal cual lo que debemos de pedir. Sí la igualdad de oportunidades, pero derechos nuevos. Hay un gran avance en las chicas jóvenes. Ellas pues se esfuerzan por no doblegarse, por conseguir derechos, por estar, por llevar adelante lo doméstico, lo afectivo, el estudio, el trabajo, todo para adelante. Lo que yo veo es que los que se están quedando para atrás son los chicos. Si hablamos, podemos discutir tomando café de todas las cosas, pero cuando tú desciendes a la vida cotidiana es donde se toma el pulso de las cosas. Mientras no haya corresponsabilidad al 100% en todo, no. Y mientras nuestro hijo de nuestra hija no vean esos modelos de vida en su padre, en su madre, en los vecinos, en las vecinas, aquí no se va a cambiar nada, porque no se puede decir una cosa, escribir papeles muy bien escritos y luego en casa hacer otras cosas. Creo que, claro, nosotros en este sindicato somos una organización que vive en el mundo igual que otras. Es decir, nosotros no somos santos ni santas. Pasa lo mismo que pasa en el mundo, pero que a mí me parece que mientras el 50% de la población siga discriminada en los espacios, en los tiempos, no vamos a cambiar nada. ¿Qué tipo de revolución vamos a hacer? ¿Por qué crees que hay tanto miedo a decir que soy feminista? O sea, ¿por qué a un hombre le cuesta tanto lo bajo decir soy feminista cuando ellos mismos dicen hombre, yo sí creo en la igualdad, pero no soy feminista? Porque no se lo creen. Porque no es verdad. Algunas veces es un postureo. El feminismo ahora vende mucho. Es decir, hace unos años ni las mujeres decían soy feminista. Es decir, cuando tú te señalabas y te consignabas como feminista todo el mundo te miraba raro, pero ahora todo el mundo es feminista. En el fondo, claro, es que es una ideología, es una postura política, política y también una postura personal. Y, además, es una ideología muy transgresora. Supone mucho para los hombres porque significa revisar todos los estereotipos y todos los valores en los que han sido educados. Eso es muy difícil porque dejar el espacio de poder y cederlo no es fácil. Yo creo que no es verdad, que muchas veces no es verdad. estoy generalizando porque sí que es verdad que hay muchos hombres concienciados con la igualdad y muchos hombres muy solidarios, pero que en muchas ocasiones también se suman a la oleada a favor que ahora mismo tiene el feminismo. creo que el patriarcado pues hace tanta mella en unos como en otros, pero precisamente son los hombres los que se han quedado estancados, los que no se coeducan, no avanzan en igualdad, tienen el tema afectivo y emocional muy aparcado y entonces pues creo que la educación debe ir también a conseguir una eliminación del patriarcado en los hombres y no nunca va a desaparecer esta opresión que tenemos las mujeres. Mi hija está trabajando también en un instituto de secundario ahora mismo y su alumnado en un pueblo de Almería donde está la gente pobre, inmigrante y la mayoría son de Vox. Es decir, que ha habido una contraoleada de derechas en contra del feminismo que ha sido yo creo de la ideología más revolucionaria de las propuestas políticas más revolucionarias del siglo XX más que el marxismo más que el chingar entonces está siendo muy fuerte aunque no hayan implantado el pin parental está implantado porque de hecho tenemos muchos compañeros y compañeras del sindicato mi hija ha tenido también algún protesta fuerte por lo que es la educación lo que ya os llaman la ideología de género ¿vale? O sea, quiero decir que eso ha sido un retroceso muy grande. yo creo que de alguna manera los poderes los poderes los gobiernos los poderes económicos ven al feminismo como 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 algo que le puede molestar y que le puede hacer daño o sea el feminismo lo que pretende es una transformación social quiere cambiar el modelo social lucha porque haya un modelo de justicia social para todos y todas entonces de alguna manera creo que no quieren que eso pase y antes como que guardaban un poco las formas ¿no? pero ahora que está el partido del libro pues parece que es que se han subido y no tienen vamos que lo expresan directamente que se prohíben las manifestaciones y que todas las cosas que tengan referencia a las cuestiones de las mujeres de violencia pues que quieren quieren lavarles la cara y hacer ver lo que no es entonces yo creo que realmente tienen un poco de miedo no debemos rendirnos bajo ningún concepto y nuestras hijas tienen que tomar el relevo y nuestros hijos también tienen que tomar conciencia porque esa es la otra parte ¿no? pienso que que no tiene que haber ninguna desigualdad en nada ni en la educación ni en el trabajo ni en nada bueno pues ya finalizamos y en esta ocasión va a empezar Diego con su reflexión que nos contará seguramente que ha aprendido mucho igual que yo y seguramente que tiene alguna cosita ahí que nos va a dejar mucho bueno sí la verdad es que todo este tipo de programas donde se hablan de cosas tan interesantes siempre uno viene con con la mente un poco en blanco de hecho pensábamos hacer un tipo de programa hay que confesarlo y nos ha salido otro pero otro que yo creo que hemos ganado en el cambio creo que ha sido muy interesante pero yo me he quedado con una cosa y además me parece fundamental de todo esto y creo que es para reflexionarlo y a mí me ha hecho reflexionar mucho y es el tema de que no queremos una igualdad por la igualdad sino queremos una igualdad para cambiar el mundo queremos que el mundo cambie y en ese mundo todo el mundo sea igual todo el mundo y no hablamos de hombres y mujeres porque los derechos no tienen ni color ni tienen género ni tienen nada son derechos y esos derechos de igualdad deben de ser no solamente entre hombres y mujeres deben de ser entre todas las personas entre el que ha ganado más dinero y el que tiene menos dinero y al final todo el mundo tendría que tener esos derechos que se consagran en ese libro que se llama Constitución que te dice que tienes derecho a la vivienda que tienes derecho a un trabajo que tienes derecho 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 y que algunos se encargan de decir que lo siento eso es solo para algunos para los que se pueden ir a vacunar a otros países por ejemplo así que creo que es muy interesante el programa ha sido muy interesante me alegro mucho de haber asistido de haber participado porque en otras ocasiones pues en estos temas me quedo un poco más al margen esta vez hemos decidido estar y creo que ha sido un acierto venir donde hemos venido aquí a la Costa Granadía que le damos muchísimas gracias por habernos recibido y con esa reflexión ese mundo igual para todos diferente al que tenemos muchas gracias Dios bueno pues me toca a mí y en esta ocasión más que reflexión quiero mostrar un reflejo de varias situaciones que vivimos en el día a día y que no nos damos cuenta cuando tenemos a un niño una niña pequeña y a la niña le regalamos una muñeca para que en su tiempo libre y en su tiempo de ocio cuide y la enseñamos a cuidar pero al niño le regalamos un cochecito para que sepa que en su tiempo de ocio se puede dedicar a jugar con el juguete no sabemos hasta qué punto estamos inculcando que somos cuidadoras desde pequeñas seamos libres de elegir el cochecito seamos libres de elegir el muñeco porque si nos lo imponemos desde pequeños y desde pequeñas vamos a tener una educación en el que vamos a pensar que somos cuidadoras y a lo mejor yo como si fuera hombre ¿por qué no quiero? ¿por qué no tengo que ser cuidados desde pequeño? ¿por qué no puedo coger un muñeco? seamos realistas y pensemos también en los colores el color rosa y el color azul si lo mezclas sale nuestro color morado el color feminista que tanto miedo da no en la misma proporción el azul y el rosa aparece el morado no es más ni menos no tiene que darnos miedo ese color pensemos que la tarea de cuidado no es una tarea es un trabajo compañeras que tienen un trabajo muy precario cobran muy poquito realizando la tarea de cuidado imaginaros a esas mujeres a esas madres que se tiran toda la vida cuidando en su domicilio y que día de mañana no le queda ni una pensión o le queda un porcentaje muy pequeño de su pareja pensemos en cuántas desigualdades estamos viviendo y que no somos conscientes de ello por eso este 8 de marzo de nuevo lo voy a decir secundemos la huelga hagamos fuerza entre todos y entre todas para conseguir un mundo mejor huelga de 24 horas no se nos olvide así que bueno pues buenos días buenas tardes y buenas noches vamos a ver vamos a ver